Fanboleros, esta es la segunda parte del resumen de la jornada 15. Si te perdiste la primera, dale click aquí arriba. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a suscribirte al mejor canal de análisis de fútbol europeo, Mr. Underdog. Un programa bastante fresco donde te enterarás de todo lo top y te harás un experto en el fútbol, te lo prometo. Así que ve a suscribirte a su canal, activa la campanita y diles que vas de parte de sus amigos de Fanbolero. El Diablo hace vibrar el infierno. Con un gol de Zambu y otro de Jonathan Maidana se quedan con la victoria. Alexis Canelo ya lo vio, Estrada se mueve, Zambuesa del otro lado, la deja pasar. Zambuesa el disparo y el gol. Gol del Toluca. Puede sacar muchísima ventaja de esa capacidad que tiene para entender el juego. Aquí está Rubés metiendo en servicio el cabezazo adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dol Toluca! Pachuca y Pumas se quedan con un punto que los deja pensando en la siguiente fase. Pumas ya quedaría calificado directamente en liguilla y Pachuca quedaría en el repechaje. Ahora sí, ya empezó lo bueno. Volando, pero a un balazo. Y viene ahora nuevamente el equipo universitario. Después de la jugada están reaccionando. Parece el primero, parece el primero. El disparo, gol. ¡Gol! ¡De los Pumas! Juan Pablo Dijon llegando, disparando, lo dejaron solo. Un gol en sus manos. ¡Dense! De ahí va Cabral, que tuvo una buena oportunidad. Balón desviado, el balón que queda ahí. Alguien le tiene que pegar. Gol. ¡Gol! 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 Después de la jornada 15, la tabla general queda así. Y la tabla de goleo queda así. Fanboleros, este fue el resumen de la jornada 15. No olviden suscribirse al canal de Mr. Underdog, porque van a tener la mejor información europea. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como arroba fanboleros-oficial. Y en mis redes sociales me encuentras como arroba Mitch Perezoff. Yo te mando muchos besitos de amor.